Hoy es la posada número 4. ¿Cuántas posadas han tenido? Se están divirtiendo, hay colación todavía, piñata, mucha fruta, gozando. ¿No has roto? Ibas a decir rompido. Yo no he roto. Alex Campi iba a decir rompido. Pero no lo dije, solo lo pensé. Oye, me encantaste, oye, rompido. ¡Rotos! No, no, bueno. Ahora sí, Gabo. Oye, qué alegría, qué alegría estar con ustedes. Veníamos, Bárbara y yo, bajando la escalera rumbo a la cabina y les decía, no puedo creer que sea 19 de diciembre. Bienvenida, Bárbara. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, es increíble. O sea, rapidísimo, rapidísimo. Qué cosa. Hay que disfrutarlo más, ya lo que nos queda del año. Bien, ¿y cómo nos preguntan si seguimos en vivo? Sí, sí seguimos en vivo. Es que ya hay escasez de nota, por eso nos preguntan. Pero no importa, tenemos mucho que chacotear y que comentar. Sí, y aparte siempre hay alguien peleando, si se les olvida que es Navidad. Siempre, siempre. O sea, ahora es que no se peleen, es Navidad. Sí, siempre tenemos que comentar. Ustedes no se agobien si no hay eventos, porque aquí siempre hay cosas que hacer. Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Muy contento. Y ayer se nos quedó pendiente, acuérdate, mi nota del conductor que rechazó regresar a Venga la Alegría, que me estuvieron preguntando que no lo contamos nada más. Se fue el oído. Sí, se nos fue. No lo contamos. No, ¿verdad que no? Barbie nos escuchó. Al ratito ya les voy a platicar esa nota. Y pues hay mucho, hoy va a haber una alfombra muy espectacular, se supone, ¿no? De una estación de radio de Televisa. Todavía, ¿verdad? Sí, es el único evento fuerte. Bueno, y mañana que iré el castillo. Por supuesto, y el viernes seguimos en vivo. Pero ya cambiaron el horario, ¿eh? ¿Ahora? Ya subieron una hora más. ¿Ocho y media? No habían citado a las siete, eran las ocho y media. Pero tienes que ir arreglado, bañado, perfumado. Sí, entrajeado. ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues porque lo están... Por el lugar. Por el... Me imagino que son las reglas del lugar en donde vas a ser. Le están pidiendo que no vayas ni con gorras, ni con tenis. Por el lugar. Como lo hacen los premios Fénix. Sí, los Fénix. Que te piden que vayas entrajeado, de hecho. Sí, pero estás hablando de los premios Fénix. Esta es una conferencia de prensa. Yo digo que lo habían hecho en Prensabana. Ay, sí. A gusto. ¿No? ¿Qué hay en Prensabana? Pero es que... Pero si la protagonista del evento está subida en 16 ladrillos, pues ¿qué les puedes decir? O sea, ahí es la estrella que México esperaba, que no lo es. El regreso de la víctima, que no lo es. Entonces, pues obviamente, si la gente está trepada caminando entre algodones... Siento que sí fueron muy quemamucos en esa parte. O sea... O sea... La gente quiere saber sobre Kate, más no... Es el morbo, porque tampoco es que regrese María Félix, o sea... O que revivió Juan Gabriel. No es la... Porque revivió Juan Gabriel. O sea, es una actriz que se mete en un problema del tamaño del mundo, literal. Se está haciendo la víctima, echándole la culpa a todo el mundo. Es que es culpa del maldito gobierno. El maldito gobierno que andaba persiguiendo a uno de sus cuates. Narcotraficante más buscado del mundo. Y ella presumía de su amistad. Yo también creo que... Lo comentábamos, ¿no? Que es parte de las consecuencias de haber dado sí a relacionarse con el Chapo Guzmán. Es decir, ir a buscarlo, conocerlo. No digo que ella haya hecho algo ilegal como tal. No, yo no, yo no digo. Pero cuando tú tomas la decisión de encontrarte con el Chapo más buscado de la droga en el mundo, pues obviamente vas a tener consecuencias. Y le echaron porras en el... O sea, en el Twitter ella le echaba muchas porras. ¿En dónde? En el Twitter, ella empezó a decir... O sea, el Chapo la buscó porque ella empezó a decirle que era lo máximo, que lo admiraba y que creía más en el que en el presidente y bla, 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 bla. O sea, ella se sintió la... Soy la transgresora. Soy Teresa Mendoza. O sea, esta siguió el papel de narco. Tienes que venir el viernes porque todos estamos esperando... Ay, Barbie, te propongo algo. Ven a sustituirme. Ay, ajá. Bueno, atrévete, Gabriel. Oigan, es que yo nunca he ido al Club 51, que está en Reforma, 505, piso 51, pero me imagino que es un club industrial o algo que tenga que ver con... Suena muy nice, ¿no? Con un asunto muy nice y entonces por eso te piden que vayas de cierta forma vestido. A ver, Flor, en ese club hicieron la presentación de Betty Morrow y Cristian de la Fuente. Si no mal recuerdo. Está en Reforma. Yo no me acuerdo. Por el edificio de la Comisión de Electricidad, que está cerca de Antonio Casas, que por ahí estuvo mi universidad, cerca del Senado. Ajá. Por ahí más o menos está. Bueno, pues mira, vamos a esperar al día de mañana para ver cómo es el encuentro de Kate del Castillo con los medios, que por supuesto... Yo no... Que me pidieron hasta quitarme el güero, porque quieren que vaya de cabello negro, te lo juro, ¿cómo crees? Ya, 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 no es cierto. Y que sea lo más varonil posible que pueda, Barbie, entonces tengo que decir... Hola, Kate, vengo de Fórmula Espectacular. Ay, mira que bien se te oye la voz. Ay, no, qué horror, no. Oigan, mucho hemos comentado en el programa que qué estaba pasando alrededor de Televisa y por qué se habían tardado tanto en los promos navideños. Y pues finalmente sacaron algo que se acerca a un promo que no tiene nada que ver con los promos navideños, esa es la realidad. Sacaron una especie de promocional donde aparecen los elencos que van a estar protagonizando en el Canal 2 teleseries el 2019. Es un tema especialmente escrito para esto. Lo interpreta... Inge, te voy a correr de acá este promo para que escuchemos un poco del tema que me imagino lo escribió y lo interpreta Mané de la Parra y en donde se puede ver aparte de los elencos. A ver, Inge. Sabes volar y si me diste like es que sabes bailar y vamos a pelear con Ringo hasta el final tus sueños realizar y yo ya decidí mi propósito es tu familia y más familia aquí y las leyendas estupendas así con una Silvia y la otra Silvia y Tati y pobre Doña Flor que tiene un doble amor ¿Quién la va a proteger? Los protegidos ya sin miedo a la verdad alguien te va a hackear y nuestras almas hoy vamos a transmutar Mi propósito eres tú Venga lo que venga cómo va, cómo va cómo viene y se va cómo viene y se va ya la fiesta empezó y la reina soy yo soy la que dice sí la que dice no pero amar sin ley voy a fallar ok más del triángulo amoroso solo sale un rey y la decisión de mi corazón puede ser que sea el último dragón y vamos a volar y ya sabes volar este año despedir como no está por venir y vamos a pelear lo vamos a lograr si estamos juntos y yo ya lo decidí mi propósito eres tú Mi propósito eres tú se llama el video y bueno la sorpresa es que viene tercera temporada de La Piloto porque aquí están anunciando sus próximos proyectos ya sabíamos de El Último Dragón me sorprende Like porque aparece Like en este video pero Like aparece porque todavía no ha terminado ay pero le faltan unos cuantos días de enero nada más y también por ejemplo la de Angelique Boyer que tampoco ha terminado no es que quiera decir que va a tener segunda temporada segunda temporada ambas historias no o sea terminan en el 2019 es lo que vamos a ver todavía parte del 2019 la única sorpresa sería La Piloto y bueno que ya aparece ahí la serie sobre la vida de Silvia Pinal no tiene fecha todavía pero pues si aparece en el video es que está en los proyectos ¿no? Oye y La Reina Soy Yo de verdad si se parece mucho esta niña Michelle Renaud a la protagonista colombiana o sea el look que le pusieron es muy idéntico mira lo tuvieron que hacer un poco al vapor porque esto habla de los proyectos de melodrama pero donde están todos sus unitarios sus noticieros un promo navideño incluye a todos los elencos ¿no? y aquí solamente están incluyendo sí a todos sus protagonistas de teleseries pero el resto de las personas que son también digamos elenco fuerte no están incluidos y yo creo que eso si 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 se tardaron mucho en sacarlo porque estamos ya va a acabar el año la gente no la va a ver la gente ya no ve televisión ni nada de eso estamos a 11 días que acabe el año 12 exacto entonces yo creo que se tardaron en sacarlo eso sería bueno para para año nuevo vámonos a la pausa seguimos comentando Albor ya volvimos CCL dice que like sale en los promos que si habrá segunda temporada ya lo contestó Gabriel hace un momento de hecho el día de mi fiesta de cumpleaños una de las participantes bueno una de las de las que sale en la historia y me contó que no que ya se les acabó el contrato o sea ya el proyecto punto y final ya está c'est fini en français c'est fini Voltron Jiménez dice me gustó pero hubieran sacado en promos navideños no ahorita y ahorita ya estamos casi en la cena dice Karen eso no es un promo navideño fatal ese video de Televisa la canción horrible Lupis dice señores todo muy bonito pero eso era para sacarlos mucho antes desde noviembre no ahorita si creo que se tardaron no sean malos todavía estamos en etapa decembrina dice Vivian Moctezuma Alexa dice en el promo si salen los de unitarios está Sergio Corona y parte no solamente Sergio Corona y eso porque en algún momento de la canción hablan de leyendas ajá y entonces incluyen a Sergio Corona con Silvia Pinal también pueden ver parte del elenco de los protegidos si está Carlos Ferro y Sara Maldonado efectivamente dice Felipe More en el promo faltan los elencos del programa hoy lo dijimos antes de irnos a la pausa miren está interesante pero es yo no lo llamaría un promo navideño lo llamaría un promo de los nuevos proyectos del 2019 en el área de melodrama en el área de melodrama porque si no si fueran promos navideños tendría que estar por lo menos Dennis Merker Paola Rojas Galilea Montijo Andrea Legarreta Raúl Araiza Roxana Castellanos estoy dando una revisadita Daniel de Iturbide Carlos Loret de Mola ¿no? un faltan un faltan muchísimo la gente de ¿cómo se llama? de Reto Cuatro Elementos Montserrat Oliver la gente que ha estado en los programas importantes y con audiencias de este año y no están a mí me parece que dentro de todos los movimientos que hay al interior de Televisa alguien se le pasó que había que hacer promos navideños por ahí del mes de noviembre u octubre y entonces cuando se dieron cuenta que ya estaba Azteca al aire que ya estaba Telemundo al aire que ya estaba Univision al aire dijeron ups ¿qué hacemos? y sacan este video que está bonito cumplidor o sea está bonito pero no es un promo navideño vaya lo puedes poner no es promo navideño pero te juro que me gustó la idea o sea creo que Mane de la Parra le echó ganitas con la letra o sea la creatividad estuvo buena es que no estamos criticando eso sino la falta de planeación para hacer un promo navideño que incluya a todo tu elenco base es que está bien el promo como para producciones para el año que entra para cuando lo vas a vender en este tienes que vender tus productos lo hubieran lanzado el último día del año ¿no? sí lo pones ahí el último día del año el 31 en la transmisión en vivo y la primera semana de enero órale ahí está todo lo que vamos a tener este año nada más pero no es un promo navideño evidentemente no toman en cuenta a ninguna de las otras producciones más que el melodrama totalmente no existen las otras de hecho por ahí me están contando que Andrea y Galilea sí levantaron la mano y se quejaron de no haber sido tomadas en cuenta pero no nada más ellas hay muchos otros que los estamos mencionando por supuesto que hubiera sido interesante verlos en los promos porque los vemos todos los días en pantalla tendrían que haber estado por lo menos los del canal 2 ¿no? ya si no te vas a sí ahora si quieres economizar bueno pues tráete a los de canal 4 y canal 9 también los metemos ajá o sea no hay bronca pero pues evidentemente no no fue así es nada más lo que perdón lo que al señor Wills le compete es mi producción con mis novelas con mis cosas ahora que cada quien haga su promo claro dice Dora pues es un anuncio de lo que viene en 2019 ¿quién dijo que era promo navideño? bueno tal vez nos quedamos con las ansias de que una empresa tan importante como Televisa este año después de muchos en donde eran los primeros y los que iban a la delantera no hicieron promos navideños pero bueno vamos con tu información de Venga la Alegría oigan pues fíjense que me enteré que hace unos días ya ven que ahorita están haciendo los ajustes para el nuevo Venga la Alegría dos mil diecinueve donde va Brandon Peniche y Cristal Silva que por cierto a partir del dos de enero se los acabó el señor Álvaro Cueva en su columna porque dijo que ni Cristal estaba lo suficientemente documentada Cristal ajá Cristal Silva ajá que condujo Miss Universo es que ellos llevaron la transmisión criticaron horrible tanto a Brandon más a Brandon que a Cristal para mi gusto Cristal lo hizo bien pero bueno estos conductores que se suman a Venga la Alegría pues resulta que el productor quiso no quiso buscó al Capi Pérez que ahorita anda el Capi pues muy pues le va yo creo que bien en su programa de la Resolana ya ven que le invirtió mucho a Andrés Mestre fue como una de las apuestas que ha tenido en lo personal me gustaba más la Resolana anterior antes que la de ahora era más austera y más chistosa más divertida y el protagonista era él no eran los invitados resulta que pues el productor lo invitó nuevamente a que regresara en este 2019 y él le dijo ¿sabes qué? pues no no quiero no hay ningún perfil que esté jugando en este momento en Venga la Alegría lo que él hacía que en su momento lo hizo Mauricio Mancera que era como la parte joven chusca irreverente y ahorita no hay nadie entonces le dijo oye me gustaría que regresaras al programa pero él le dijo que no que no podía porque justamente estaba como muy concentrado en el programa dominical que tiene y que no le gustaría como regresar a Venga la Alegría así que lo batió al productor pues es que no tenía que regresar yo creo que sí yo creo que no es no yo creo que sí sería un acierto porque en su momento cuando él estuvo en Venga la Alegría su sección era muy chistosa lo que él hacía lo que él hace en la Resolana pero era mucho menos fuerte pero ahorita Venga la Alegría no tiene una imagen así o sea sí sería para para Venga la Alegría sería bueno para el Capi no sería retroceder pues sí o sea ya saliste de ahí ya saliste de la revista matutina o sea ya estás despegando tú solo entonces para él para la revista sí sería bueno para él no ahora yo he leído trascendidos no sé si sea en verdad tú dime que estás muy involucrado con Televisión Azteca que están buscando youtubers influencers de los que pegan muy duro en internet porque el espacio del Capi se ha venido diluyendo en los últimos meses un poco porque lo han dejado muy tarde Masterchef termina a las 12 de la noche y luego sigue el Capi y entonces que su espacio está como medio medio tambaleándose porque las audiencias no han sido muy buenas él es muy bueno a mí me parece que él es muy bueno tal vez está mal programado pero que eso ha originado que busquen en Azteca y que ya han visto en los pasillos de Azteca uno que otro youtuber negociando la posibilidad de integrarse a los elencos para esos espacios hace poco recuerdas que entrevistamos al Capi y yo le preguntaba eso cuando estaba la academia terminaba la academia luego venía la academia conecta luego terminaba la academia no sé qué el backstage y entraba el Capi a las 12 y media quien ve la tele a las 12 y media es que ya es muy tarde tendría que ponerlo antes o sea claro antes si había un horario que era de 10 de la noche cuando terminaba Masterchef a 11 de la noche a 10 y media 11 y media y tenías tiempo de verlo pero quien ve la tele a las 12 y media ni que vayas a ver una entrevista con Luis Miguel o sea perdón pero yo si creo que ahí es un error de programación y que a él no le han dado ni le han respetado justamente un horario fijo quizás a lo mejor por eso Adrián le ofreció a Adrián Patiño le dijo ya sabes que pues vente a venga la alegría porque puede ser que ese trascendido que tú nos estás contando sea 100% oficial y pues el otro igual como recuerda que Adrián Patiño fue el que le dio la oportunidad a él ¿no? de creer en su talento entonces también creo que a lo mejor puede ser por ese lado que lo ha buscado justamente para que tenga algo seguro el señor pero pues la verdad es que yo si creo que lo han venido dejando así como que lo están metiendo como relleno en los sábados cuando no hay nada meten al Capi los domingos cuando termina Masterchef o cuando termina no se que muy tarde meten al Capi y fíjate que ahorita que estás haciendo de los Youtube así como lo que decía Gabriel de que como comenzó al principio como comenzó a mi me gustaba era más simpático más simple más este con tres pesos de presupuesto y con los recursos solos él era su propio recurso era Grimescript y todo él lo diseñaba él lo diseñaba y ponía la soltera buenísimo muy simpático finalmente es lo que hacen los los Youtubers si ah no pero como dice Rafa que se dice Youtubers Youtubers le encanta el YouTube como Andrea 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 García cuando decía Twitter Twitter si no entonces no son Youtuberos son Youtubers en Twitter entonces como se llama bueno el caso es que todos ellos es lo que hacen con sus con recursos tan pocos como los que tenía es lo que hace el Capi entonces finalmente están llamando y como que retomando un poco lo que hace el Capi antes pues que lo dejen como estaba antes sin los concursos yo lo vi el que me aburrió no tan sofisticado el programa es que le pusieron es que dejó de ser un programa exacto y de hecho antes acuérdate que él solamente hablaba y alguien detrás como lo hizo tu hermana Lupita cuando empezaba con su canal de la pastora que alguien le daba réplica pero nunca se veía la cara esa magia dejaron de usarla por ejemplo y ahorita es invitado tras invitado retos si está cool pero creo que como para un horario en la tarde pero para un programa en la noche para reírte de los errores y todo eso ya eso se quedó como una sección gracias reportrejo dice que es Luisito Comunica el que se rumora mucho que es buenísimo es mi vecino Luisito Comunica tiene millones y millones de visitas pero además siento que él sí tiene una estructura mucho más periodística él sí sabe él sí sabe no es un improvisado como tal yo he visto sus videos es buenísimo y están muy bien hechos con mucha estructura y sentido periodístico entonces parece ser que es él al que están negociando en televisión azteca para incorporar Luisito Comunica es buenísimo es de los youtubers más exitosos aquí en México y casualmente viví aquí atrás aquí de nuestra empresa de nuestra empresa de nuestra casa como todas las inventadas hay mi casa televisa mi casa azteca y ni siquiera cotiza en nada ya son inventadas nomás porque aparecen un día en un programa allá a su casa pero Luisito es muy bueno muy muy bueno sí me gustaría verlo la verdad bueno vámonos a la pausa comercial viene Hexatlón al regreso así que llámenle a todos los fans del Hexatlón estamos de vuelta estamos de vuelta en fórmula espectacular atención fans del Hexatlón porque está con nosotros Alex Castro que recién acaba de terminar su experiencia en este reality tan fuerte ocho semanas estuviste adentro Alex sí estuve desde la semana 10 a la 18 después del accidente y pues se pasaron súper rápido los dos meses fuiste de los afortunados digo entre comillas ¿no? que después del avionazo pues hubo un equipo que pudo entrar nuevamente al Hexatlón sí oye nadie se lo esperaba y fue como que de un día para otro la llamada de de lo tomas o lo dejas ¿cómo fue? ¿tú estabas en Guadalajara muy contento? sí yo estaba en Guadalajara estaba entrenando un día y vi varias llamadas perdidas y de repente pues llamé este y me dijeron de que no es urgente ocupamos que que entres ¿quieres o no? ya no pues sí ya dejé como que todo pausado porque era de un día para otro dejé la escuela a la mitad y ahí dejé a mi hermana que me que me diera de baja que te hiciera las tareas sí estoy estudiando en la UDG ingeniería química ok sí ¿cómo? estaba apenas en el primer semestre y ahorita en enero voy a retomarla ¿un científico en el Hexatlón? ¿cómo ingeniería química? ¿con la gimnasia que tiene que ver? bueno mi papá es ingeniero químico mi mamá es química farmacobióloga entonces por ahí ah bueno sí y así le avisé también a mi entrenador por mensaje porque ya no tuve tiempo ¿y no se te enojó el entrenador? no él súper contento también y me dijo que que toda la suerte del mundo y que regresando continuamos con todo ¿qué tal? pero tú eres de los más rápidos de los azules ¿no? pues muy ágil ¿qué pasó ahí? ahí le echaba ganas ¿pero qué pasó? o sea ¿dónde sientes tú que fallaste por lo cual te eliminaron? yo siento que el tiro pues está muy complicado a veces tú no sabes qué es lo que va a haber al final y puede cambiar eso en cada juego ahí este llegas ves ves cuál es el tiro y si se te da bueno y si no si no pues no eso me llama mucho la atención del Hexatlón o sea se arrastran sudan se golpean y el tiro bueno verdaderamente se rompen la cara y el cuerpo y el alma con la fortaleza tiene que ser fuerte y al final de cuentas es tiro al blanco ay si eso es horrible eso es horrible ya me esforcé tanto para no atinarle o sea eso sí como que no me gusta pero es parte de ¿te frustra? es algo ¿era frustrante Alex? es algo padre no la verdad que está muy divertido sí porque es algo que no no haces en ningún otro lado y que llegas ahí es algo completamente nuevo que son circuitos que nunca te vas a encontrar nuevamente pero son súper divertidos y el cambio de llegar tan tan agitado tan así acelerado y llegar a tranquilizarte y tener que atinarle a una canasta o tirar algo y es algo pues muy padre pero si es como es como las ferias ¿no? es que vas a la feria y te puede estar y la invierte nunca me he sacado nunca con eso y te imaginas nunca y estás cerquita y estás con toda la gala y ellos quedan así con la luna de fuera a ti dale o sea y fíjate de los golpes y todo eso tú vas como con la adrenalina que ni siquiera sientes todos los golpes y al final ya te sientas en la banca y ves que tienes el montón de raspadas y todo así oye ¿y la convivencia te costó mucho adaptarte? por ejemplo con Javi que era tu capitán en ese entonces no fíjate que fue muy fácil eso yo creo que ayudó que fuéramos siete nuevos que hubiera sido algo muy diferente si hubiera entrado yo solo por alguien que se hubiera lastimado o algo así entramos siete nuevos entonces éramos prácticamente un equipo nuevo y el que estuvieran ahí tres antiguos contendientes nos ayudó bastante también porque nos fueron dando consejos y tips para ir mejorando todo y ellos también se comportaron muy bien con nosotros nos integraron desde el primer día que llegamos y todo fue muy fácil ¿y saliste sin novedad? es decir sin ningún tipo de lesión sí salí completo salí enterito intacto sí ¿no te pasó nada? no fuera de raspones y todo eso yo salí muy bien y con hambre y con hambre pero fíjate que o sea con mucho antojo más bien pero empecé a comer algo y me lleno muy rápido me acostumbré a a solo desayunar y cenar entonces en la tarde no me da hambre y como poquito y me lleno y así ¿qué comías adentro? allá nos daban un plato de si estábamos en el campamento nos daban un plato con poquito arroz y a veces verduras a veces sí nos daban un pedazo de carne algo así pero así te quedas con mucha hambre oye ¿cómo le hacen para esos ejercicios tan demandantes y tan poca comida? tú por ejemplo que eres tan joven mientras más jóvenes más comen exacto porque pues están en crecimiento ¿no? fíjate que yo yo Javi y Yusef éramos los que más comíamos y pero teníamos también de que todos en el equipo ahí te apoyan y eso y si alguien si alguien se llena rápido o algo así y dona comida o si yo en un momento dado no tenía tanta hambre también donaba para que nadie se quedara como con esa esa hambre ¿bajaste mucho de peso Alex? ¿perdiste masa muscular justamente por la poca comida? porque ustedes que son deportistas de alto rendimiento tienen que cuidar mucho eso ¿no? lo proteico la buena alimentación etcétera fíjate que yo no bajé de peso al contrario subí no ¿y eso por qué? no lo sé ay no está encantador tiene una sonrisa me desmarqué y perdí un poco de músculo pero siento que subí de peso porque cuando ganábamos un premio o algo así te atascabas porque pensabas que al siguiente día ya me ibas a comer entonces de esas veces o que estábamos en la fortaleza y al siguiente día competías la comida porque alguien nos contó justamente que tomaban las cosas por ejemplo la comida en bolsas y se la metían en su ropa ¿nunca hiciste eso? no no tuve tanta experiencia yo para sí no tuve una valencia para hacerlo pero este siempre ay ya cuenta es que está su mamá aquí y no quiere está su mamá y no quiere contar lo va a golpear déjelo que hable señora déjelo que hable no pero la comida por ejemplo en la fortaleza ahí sí nos daban un poco bien 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 servida y ahí sí no te comías todo si guardabas un poquito para para en la mitad del día no quedarte con hambre oye qué suerte qué triste que haya salido pero qué suerte que te tocan esta época navideña sí es justo lo que estaba pensando que o sea fue como la mejor fecha de salir para para pasar estas fechas con mi familia claro eso sí porque luego van a pasar allá y no van a poner arbolitos seguramente sí es lo que estaba viendo ayer que estaban estaban montando ahí un arbolito estaban poniendo las esferas y todo tú qué pensabas cuando todavía no sabías que salías y que ya se acercaba la navidad el año nuevo no te entraba así como una nostalgia horrible estaba como de los dos lados como que sí quería pasarlo con mi familia y todo pero era algo nuevo también pasarlo allá con mi otra nueva familia este no hay nadie depre por esa situación ahorita en el exatlón alguien que diga ay yo no quiero estar aquí este Aidee es muy apegada a su familia ajá y Javi pues por su hija este pero también estaban como que en esos ambos lados que por una parte querían pasarlo con su familia pero pero también estaban emocionados de pasarlo con algo algo totalmente nuevo claro oye y y va a haber expulsados en estas próximas semanas por ejemplo la próxima semana que es navidad y la siguiente que es año nuevo sigue habiendo expulsiones en el exatlón o como que va a parar justamente por las fechas no sé estaría estaría fuerte sale alguien el viernes ay no que regalo de navidad es este estaría muy feo que salieras ajá que salieras en navidad te lo juro que creo que sí espero que hagan algo ahí como para que no salgan yo digo que tú seas el último y ya en los próximos días el año pasado se expulsaba el programa Correa Normal y quién nos va a entrevistar si vamos a estar grabados que me digan además Barbie que se queda aquí en la cabina van a volver acá y todos van a estar de vacaciones no sería justo por ellos todos los programas de vacaciones y quién los va a entrevistar nadie los va a hacer pues que nos lleven mejor ahí a entrevistar no que horror no porque no dan de comer eso es lo que más me apura a mí oye Alex si no te enamoraste por allá adentro no ay ya dile ya para esas cosas y aparte son laces como que estás sufriendo con ellos estás pasando demasiadas cosas con ellos que los ves como hermanos en vez de no los puedes ver como algo más ay pero todas están bien bonitas y en traje de baño todo el día cualquiera se pone desequilibrado y más a tu edad ¿no? que estén la edad ¿qué edad tienes? 19 años 18 años 18 ahí es en tu edad donde quieres comerte el mundo muchacho oye y la lavada de los dientes tú que tienes brackets porque Alex tiene brackets ¿cómo le hacías al interior del hexatlón? ¿sí tienes cepillo de dientes? sí tenía yo mi cepillo de dientes y ahí me lavaba un poco los dientes pero fíjate que los brackets me me molestaban bastante ahí porque a veces me pegaba o algo y se me salía un alambre o se me despegaba el bracket al comer un coco ajá y no era como que no pudiera porque aquí digo trato de no comer cosas tan duras para que no se me claro se me caigan pero ahí no era no me podía dar ese lujo de decidir qué comer y no comer ¿y que había un dentista que te ayudaba a ponértelos otra vez? una vez sí nos llevaron para para pegarme los brackets y quitarme el alambre pero y ya fuera de eso yo ahí me las arreglaba oye quedó logor ¿no? uy sí sí porque traer brackets es horrible sí estaba medio circuente y ay me picaba el alambre oye y antes de despedir tú eres gimnasta ¿qué viene para ti? ¿estás pensando en Juegos Olímpicos? sí claro es el sueño este yo empezando el año vienen selectivos para para el Panamericano este y voy a tratar de ponerme en forma competitiva lo más pronto posible para alcanzar a a esos selectivos este y a continuar porque se viene pues ya ciclo olímpico entonces se vienen muchas competencias importantes ay pues ojalá Alex ojalá el hexatlón haya sido un muy buen impulso para tu carrera y sepamos de ti en las olimpiadas sí claro que sí vaya que espero que el hexatlón me ayude para porque bueno antes tal vez no podía competir en muchas competencias por falta de recursos este pero espero que después de esto pueda conseguir más apoyos para para flogiarme para ir de campamentos y pues incrementar mi nivel le damos un aplauso a Alex Castro y mucha suerte muchas gracias mucha suerte contigo gracias regresamos bueno estamos escuchando a Jessica Díaz con su lanzamiento me mentiste ella vino justamente al arranque de amar a muerte vino con Cintia con Cintia Vázquez exactamente con Cintia Vázquez ella es la novia de Guille es que yo no voy a hacer esto fíjate que yo la estuve viendo ayer y te gustó y pues es o sea ya no vamos a hablar de los horrores de producción por favor les prometo que ya no voy a hablar de la muchacha que también transmutó el corazón el que el alma no es una cosa este y resulta ayer estuvo muy fumado todo eso bueno verdaderamente que cambien de proveedor pero yo la veo te digo que es como de dealer Barbie de dealer que de proveedor no es que no sé si sea el proveedor de pelujas es mi obsesión yo la veo no la critiques la novela no es que la chava es que hay una chava a la otra paciente del doctor y yo hasta me reí le están poniendo se supone que está con cuatro tipos que son malos malísimos malísimos de malolandia de malolandia cañón así son feísimos uno con una barba horrible grandotes con el traje negro pelones como tiene como tienen que ser los malos entonces este esta niña se supone que está sentada y se supone que la tienen golpeadísima pero la pestaña no se le ha movido tiene por aquí una cosa así una plasta de sangre así muy rara todo lo que tú quieras pero la pestaña no se la mueve se supone que la siguen golpeando o sea cortea y esta toda la otra escena regresamos cortea regresamos con ella y se ve que la golpearon más pero por el mismo lado de la nariz y la sangre nada más le escurre por ese lado y no se le ha corrido la pestaña después finalmente la rescata el doctor que el doctor es así como el superhéroe yo lo amo es un actor que no conozco debe ser colombiano y entonces se va y trabaja mucho a mí me gusta mucho es muy buen actor entonces el doctor la rescata fíjate la tuvieron secuestrada a los maldios malisísimos ella se está muriendo de miedo trae la mariposa aquí pegada la golpearon la golpearon no pero nada más en la nariz nada más su pedazo nada más la media o sea de la nariz para abajo la metida en la cara ahí le golpea lo demás no ok entonces nada más sale y se va caminando y se va caminando sola a su casa sí yo también a la luz de la noche o sea como hello pero qué mala onda el doctor que la dejó y se sola a la casa sabes que la están medio matando la iban a violar ella no puede pedir un taxi o sea no se está muriendo de miedo es que ya habían detenido a todos los malos de Malolandia ya nadie le va a hacer nada ya se podía ir sola a su casa o sea sí se ve que la gente que escribe no vive en México pero bueno porque no sé o sea no están apegados a la realidad que vive en ese país no pero además no sabe de la solidaridad porque si tú tienes a una chava que acaba de sufrir una crisis como la que narró Bárbara una patrulla la lleva a su casa claro y la llevan con protección aquí no ellos no conocen de lo que no conocen México eso es evidente que el escritor los adaptadores el productor no conocen México o sea están aquí pero no conocen realmente a los mexicanos es cubano de hecho el productor por lo que sea pero no recuerdo su nombre pero es un nombre muy letrado es muy inteligente no yo no estoy diciendo que sea bruto simplemente estoy diciendo que no conocen y entonces agarra y ya llega esta mujer y se le aparece esta muerte y se quema o sea prácticamente le dice que bruta eres te di otro chance mi cuerpazo ah no es que ahora la muerte habla prácticamente le dijo eres una bruta porque te dio otra oportunidad y la regaste no bueno crees que esta mujercita entra ya se duerme ¿no? entra y cuando despierta impecable la pestaña postiza no se le ha corrido ni un bueno hasta el rubor lo trae puesto por dios la tengo grabada estuve regresando a la escena porque no es mala onda mía estuve regresando a la escena ya es mala voluntad ya es mala voluntad vamos a verla con ojos que quiero que me guste y entonces la regresaba iba y venía no es que no se le corrió la pestaña no se le movió el rubor el maquillaje estaba perfecto pero ya no tenía sangre porque ya se había bañado no claro estaba en la misma ropa con la que se durmió se había quitado el maquillaje con unas toallitas de esta no tenía una gota de sangre respeta a los muertos ya o sea dos veces muerta y la estás criticando ahí todavía estaba viva pero ya se murió pues eso fue después ya perdió su segundo ah no 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 bueno eso sí fue lo más fumado que yo he visto el caso es que este cosa más despierta y ya no tiene sangre desapareció y lo único que tiene después de la mandarina que le pusieron el día anterior lo único que tiene creo que es una costrita en la nariz o sea haz de cuenta que le hubiera dado un gripón fuertísimo y se le irritó la nariz ay yo la amo no tenía nada y entonces va al espejo así como que es esto dios mío que estoy viviendo y empieza ah no porque le empezó a salir sangre de aquí de la mariposa esta que es muy chistoso yo no sé dónde le sale la sangre porque no se ve una costra no se ve una cortana de repente como que es que se les abre el canal yo eso es lo que entiendo que a veces se les ve la mariposa porque se abre el canal del alma y ahí y la sangre ahí le empezó a salir la sangre pero la sangre ¿por dónde le sale? por aquí por el cuello el cuello se abre el canal y ahí salió la mariposa ay yo eso sí se vio no no pero está la mariposa puesta nada más y la sangre así como que si fuera sudor es un hoyo la mariposa abre un hoyo del canal de la muerte transmigrada que va a otra alma no pero lo de después estuvo mejor todavía porque llega esta mujercita se empieza a ver en el espejo y empieza la sangre y vuela la mariposa y sale la mariposa volando así como como las novelas que hacían pero yo entendí la verdad eso es porque ya se salió el alma y por eso se muere la chava el alma se sale mariposa negra me acordé mucho de las escenas que luego hacía Chava Mejial que extrañamos mucho entonces así salió ¿no? la mariposa pero resulta que se empieza a ver en el espejo y empieza como loca pero luego se ve otra cara y es otro cuerpo no es ella es el alma o sea ella es la que está adentro ve en el reflejo el cuerpo anterior que es lo que le pasa a Michelle Brown por eso te digo que está muy fumada pero muy ah pero eso sí el maquillaje está intacto perfecto se empieza a quemar yo dije no nada más falta por favor que esta se salve y salga perfecta no les cae un mueble encima y ya se murió para morirse para siempre entonces es absurda es yo insisto si es la mujer más rica de México la viuda de México ¿por qué no tiene guaruras? porque tiene un chofer guapísimo que se llama Michelle Brown aunque la protege y la lleva por el mundo entero y la cuida de los narcotraficantes también ah claro y si hay una banda de narcos bujándolos el capo de la droga ya la quiere de mujer pues como no está tremendo entonces pero imagínate Michelle Brown es el único pobrecito se lo van a acabar oigan pero saben quién sí sabe de los mexicanos y quién sí tiene muy claro qué le gusta a los mexicanos Juan Osorio ayer Televisa está reportando tres millones quinientos ochenta y seis mil espectadores para mi marido tiene más familia contra dos millones quinientos veinticinco el hexatlón y es que ayer se llevó a cabo la boda de Pancho López y dos millones quinientos veinticinco mil el hexatlón y un millón más con la boda de Pancho López que la verdad yo le agradezco mucho a Juan Osorio que aún en diecinueve en veinte de diciembre la novela no pierde interés y tenga una boda y escenarios maravillosos de Oaxaca con un vestuario divino de todos los personajes el vestido de novia de Susana González era una belleza es una historia costumbrista para la época navideña y Pancho de Elvis Presley bueno estaba genial ¿tú te casarías con un Pancho López? ¿Vestido de Elvis Presley? no o sea ¿tú sí crees que una mujer como Susana en la vida real se fijaría en un personaje como Pancho López? es que te plantean que es una mujer muy sola una ejecutiva muy exitosa pero guapérrima que el primero es su gran amigo en el pasado no sabemos por qué son amigos y en esta época en donde ella está sola solamente dándole prioridad a la familia se encuentra con un hombre que la quiere que la ama y que le enseña el valor de la familia y de los hijos y es bien chistoso porque cuando ella llega a la iglesia y ve a Pancho López esperando lo vestido de Elvis Presley sí hace cara de fuchi y dice ¿qué? ¿me voy a casar con este ridículo? o sea ¿cómo yo que soy un forro de mujer que soy una belleza me voy a casar o sea si me entiendes en la misma novela te lo ponen igual ahí como que la fumaron un poquito los escritores no pero te voy a decir yo estaba viendo yo estaba viendo lo de la boda y de verdad lo mismo que dices estaba yo pensando de Juan es muy bonita que dices es cuando agradeces de veras porque el elenco que tenían lo colorido que tenía o sea todas las escenas está tan llena de color esa telenovela tan viva ahora la boda que hicieron ahí no se fueron por el ay lo declaras y lo quieres es aquí o sea es así en rápido es nada más decirte se casó se acabó bye y en la fiesta hay conflicto exacto en la fiesta la abuela se entera siempre pasan las bodas eso los conflictos no pero la abuela se entera que la nieta tiene dudas de tener una enfermedad venérea en la fiesta la niña quiere robarle al novio gay en la fiesta pasan cosas no es la fiesta por la fiesta sino están pasando cosas comienza a enamorarse Gabriel Soto del personaje de la maestra entonces están pasando muchas cosas pasan muchas cosas lo único que no me gusta mucho lo único que yo sí le veí ayer y lo vi dos o tres veces fue en la edición que en el momento que están terminando un diálogo o sea no le cortan así y se quedan viendo los dos la cara que son de estas cosas antiguas que usaban que terminamos de hablar y la cámara o sea nadie se mueve y la cámara sigue tomando y ya son tres segundos y te musicalizan ese puentecito sí pero son tres o cuatro segundos que ahí como que le falta un corte es lo único pero de ahí en fuera a mí parece la ves y dices pues por eso tiene tanto éxito por eso es tan bueno a mí se me gusta a mí me gusta oye pero lo que sí yo creo tío Juan te adoro mucho pero está muy chafita este tu musical tipo Glee con tu hijo y con el otro en la vida ve esto o sea ese no lo he visto al aire así que eso ahorita lo vemos en la pausa y lo comentamos al volver y también este tema de una conductora de multimedios que está denunciando acoso sexual vamos a la pausa comercial regresamos en un momento vamos a la pausa y vamos a la pausa vamos a la pausa y vamos a la pausa